Ok, un saludito a toda la gente bonita, a toda la gente que está disfrutando esta bonita fiesta, este bonito baile Y reciban un saludito de acá de sus amigos Mario Caimés y su dinastía compadre ¡A una reacción! De arrancar la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Aquí te la miras y le empiezas a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay golpe a la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arrimo que le toquen Ella baila todo, no olvide sus frotes ¡Ey! Y nos cuente su parejita compadre Seguimos avanzando Arrimo y sabor De su grupo amigo Mario Caimés Y su dinastía chiquitita Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Haré lo que le toque Ella baila todo Nunca pierde su trote Ok, y seguimos avanzando Con el ritmo de Mario Jaime y su dinastía Tu saludo allá para toda la gente Tierra caliente compadre Vámonos recio Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo este baile ha contagiado En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tuca nazo Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tuca nazo A todos los compitas que están pisteando No suelten su parejita porque nos vamos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile es contagiado Y ahora todos se nace Bailemos con el tuca, bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Y así se baila en el sur del estado de México Voy en mi carro, para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, por tres espejos Porque no falta, para el conejo Voy espequeando, para no chocar Hay cada café, por el boulevard Venganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espequear Y ahora todos, espequeando Un, dos, tres, izquierda, derecha, arriba, enfrente Arriba, enfrente, izquierda, derecha, arriba, enfrente Arriba, enfrente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba, enfrente Arriba, enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda, derecha Y vámonos todos al centro de la pista Que esto ya se puso color de hormiga Me faltan los compas de Tierra Caliente Que hoy nos acompañan Vámonos, vámonos Voy en mi carro, para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, mis tres espejos Por ahí que no faltan, toparte un conejo Voy espequeando, para no chocar Hay cada café, por el boulevard Vengas de todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a despejar Igualito Un, dos, tres Esquerda, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente Esquerda, derecha Esquerda, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente Esquerda, derecha Agradecemos a toda la gente Que nos acompaña en cada uno de nuestros eventos Para todos los compitas de la Unión Americana El Estado de México Y todo Tierra Caliente, compa Recuerden Nosotros somos Mario Caimés Y su dinastía chiquitita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.